Un buen día a rumbar, vino el chico este, estuvimos hablando un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Y el trabajo? ¿Qué tal? No, el trabajo no hay nada. Pues tiene que traer cocaína para acá. Yo era ignorante en ese momento, ¿no? No, el trabajo no hay nada.